Juega, vámonos con otro draw Otro Among Us Ahí les va mis amigos Esto lo vamos a hacer con Tengo que tener plumones No tenemos nada de plumones pero lápices Tenemos bastantes Entonces con este lápiz Con todos los lápices se puede ver De luego, pero vamos a ver ¿Sale mi amigo? Vamos a ver que onda Aquí hay otro más Ese sería como Ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tadam! ¡Yes! ¡Vá! ¡Vá! ¡Vá!